Me entró un mensaje tuyo y se bloqueó el video, no sabía que pasaba eso. La ventaja de esta pinza, que uno aprieta y ahí si está flojito, que yo no quiero que rompa el plástico, tiene esta regulación acá atrás, que uno puede ir aflojando o apretando a medida que... y aprieta la cantidad necesaria sin romper, ahí quedó firme. Entonces, una pequeñita vueltita acá. Es una pinza que uno la pone ahí y hace el trabajo de la mano, pero sin romper. Ahí enrosca, como hoy, y ahí desenrosca, pero ya no gira el tambor, el rayador tambor. Esta pinza que... invento americano, que tener esta pinza antiguamente para alguien, un taller o un particular, era como tener un Rolex. Libera de acá, mirá. Haces así y libera. Es un invento bárbaro. O sea, apretás, mirá la patra, clic, y quedó apretada. Antiguamente se llamaba pinza morsa, ahora... o pinza prensa. Ahora le dicen de las dos formas, pinza morsa, pinza prensa. Pero ahora son al alcance de cualquiera. No son aquella calidad de las Stanley inglesas o las americanas, pero están al alcance de cualquiera. Tener esto era como tener un Rolex, un Rolls Royce. Por favor.